Oración del Ángelus de hoy, sábado. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María por todas las mujeres del mundo, especialmente por aquellas que sufren cualquier tipo de enfermedad, por aquellas que sufren cualquier tipo de violencia, y por aquellas que sufren, para que sea la Santísima Virgen María alcanzando la misericordia que viene de Cristo. Las fuerzas y la valentía para que sigan adelante. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anuncia a María, y ella concibe por obra y gracia al Espíritu Santo. He aquí la esclava al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del Ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un excelente día, y que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero, especialmente a las de nuestro bello municipio de Flandes. Que tengas un excelente día, no te olvides de dejar tus intenciones para orar por ti y tu familia.